Vamos a ir a hablar ahora ya, mismo de impuestos, porque fueron las novedades más importantes de la semana, los anuncios del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. El tema tributario fue el centro de atención de la semana, así que convocamos ya mismo a Sebastián Domínguez, asesor tributarista, para que él nos cuente y nos explique de qué se tratan estas modificaciones a los impuestos. Sebastián Domínguez, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, Néstor. Bueno, Sebastián, ¿de qué se trata esta modificación? Por ejemplo, tantos trabajadores dejando de pagar impuestos a las ganancias. ¿Desfinancia al Estado? El gobierno dice que no, que ese dinero, que no van a pagar de ganancias, si los trabajadores lo vuelcan al consumo, equiparan o equilibran la cuenta. ¿Esto es verdad? Difícilmente eso sea así. La medida que se ha tomado realmente es subir el piso de ganancias a un valor bastante alto, pensemos que al inicio del año el piso de ganancias estaba en 404.000 pesos y ahora se llevó a 1.770.000 y como va a aumentar el salario mínimo vital y móvil a partir del 1 de octubre, ahí va a volver a aumentar. O sea que estimamos que el piso va a estar en 2 millones. Esto implica que desde principios del año ahora se aumentó el piso, se va a aumentar en 5 veces. Muchísimo más alto, por más que la inflación es altísima, mucho más alto que la inflación. Esta medida, el propio gobierno dice que tiene un costo fiscal de un billón de pesos. O sea, es una cifra extraordinariamente alta que muy difícilmente se basa a, digamos, parte de la gente, sí es cierto, va a consumir, pero muchas otras personas quizás van a, ese dinero van a tratar de comprar dólares, de hacer otro tipo de inversión o algo que no va a generar automáticamente una recaudación. El gobierno dijo que ese billón de pesos también lo iba a cubrir con el impuesto país que ahora se aplica al pago de importaciones de bienes y servicios. Pero ese impuesto ya se comenzó a recaudar el mes pasado y Argentina continuó en déficit fiscal, por lo cual tampoco eso es así. O sea, no va a reemplazar el impuesto país, el impuesto a las ganancias. Y si lo llegara, aparte de eso, a reemplazarlo, pensemos que el impuesto a las ganancias es progresivo, es un impuesto que pagan las personas de más ingresos, que incluso están, en el caso de empleados, en el desil más alto de la población con ingresos. Y el impuesto país se traslada a los precios y lo pagan las personas de cualquier tipo de ingreso. Entonces, desde un punto de vista del sistema tributario, se está cambiando una recaudación de un impuesto progresivo que pagan lo que más tienen, por uno regresivo que pagan igual las personas de menos recursos. Ahora, según las cuentas de los tributaristas, ¿cuánto, a partir de qué cifra se debería pagar ganancias? ¿A partir de qué sueldo? O sea, ¿cuál debería ser el piso de ganancias? A ver, eso realmente es una cuestión subjetiva. Cada uno puede tener una opinión diferente, ¿no? Pero uno debería tomar un par... Digamos, el impuesto a las ganancias, la realidad es que es muy alto para los sueldos, para los autónomos y para todo el mundo, para todas las personas. Por ejemplo, un empleado hoy, sin esta reforma, que cobra un millón de pesos de sueldo bruto, ya está a pagar parte de su salario que ha agravado al 35%. Eso es una barbaridad. Ahora, ¿debería tributar? Y sí, pero quizás debería tributar el 5%, el 10%. O sea, que lo que hay que mover, o sea, ustedes dicen que lo que hay que mover, que además de mover los pisos, no tanto, hay que mover las alícuotas. Claro, hay que mover las deducciones, actualizarlas por inflación, porque están desactualizadas, y en los tramos de las escalas. Entonces, con escalas mucho más amplias, y que una persona que está así, en el de fin más alto de los ingresos, tributa ganancias, pero a una alícuota, razonable. Porque la realidad es que esa persona que cobra un millón, si bien está dentro de, son pocas personas, son quizás en el país menos de un millón de personas, no puede pagar el 35% de impuestos, porque no es millonario. Entonces, ahí está el problema que vemos la mayoría de los tributaristas. Y ese camino de modificación, lamentablemente, no se puede hacer de un día al otro, porque hay que resolver el déficit fiscal primero. Entonces, el próximo gobierno tiene que resolver el déficit fiscal y tener un camino de una ley lenta para garantizar la financiación del Estado, de una lenta baja de impuestos. Sin duda, tienen que bajar los impuestos, pero lentamente, sin poner en riego la finanza del Estado. Ahí está, es buena la frase que dijo, ¿no? Ahí, un millón no te hace millonario ahora en la Argentina, aquí estamos, ¿no? Un millón no te hace millonario. Tal cual, así es, lamentablemente. Ahora, ¿y qué vamos, vamos a analizar, como hizo usted con ganancias, el IVA? ¿Qué significa esta devolución del IVA? ¿Impulsa el comercio? ¿Incentiva el comercio? ¿Definancia también al Estado? ¿Qué pasa con eso y la cuenta pública? Bueno, ahí, el gobierno también, la verdad que muchas veces el gobierno dice, hace un relato de algo que no es así. Y en este caso, el gobierno dice, vamos, compre sin IVA, le vamos a devolver el IVA con la compra de la tarjeta de débito. La realidad es que técnicamente eso no es una devolución del IVA, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si, primero, el gobierno nacional, por decreto, no puede devolver IVA, porque no está dentro de sus facultades. Entonces, ¿qué es lo que reglamenta? Es utilizar una facultad de una ley del 2019 que ya está vigente y por el cual hoy hay a jubilados que cobran hasta tres veces, es el haber mínimo, les da una devolución a hoy de 18 mil pesos por mes y compra con tarjeta de débito. Ahí se está incorporando más o menos unas 12 millones de personas más. O sea, las nueve que había, 12 más. O sea, que estamos más o menos entre 21 o 22 millones de personas que van a tener este reintegro que paguen con tarjeta de débito. Entonces, el gobierno dice, bueno, el reintegro es el 21%, pero no es que sea IVA, en realidad es un reintegro. ¿Por qué? Porque si una persona que tiene derecho al mismo, no todo el mundo lo tiene, ¿no? Hay que cumplir determinadas características. Si tiene derecho, va, supóngase un jubilado que cobra 300 mil pesos, tiene derecho, si solo tiene interés, no paga bienes personales, no es autónomo, tiene el derecho. Entonces, va y compra un libro en el supermercado. El libro está atento del IVA. Sin embargo, le va a devolver el 21%. Y si compra verduras que están grabadas al 10,5, le van a devolver igualmente el 21%. Es decir, el 21% coincide con la alícuota del IVA, pero no es una devolución del IVA. O sea, es un subsidio. Es un subsidio, exacto. Entonces, eso es un costo fiscal directamente para el Estado Nacional, porque la medida tomada en ganancias perjudica a las provincias, porque le baja la coparticipación, digamos, lo que recibe de coparticipación. Y algunas se han quejado. El IVA no es coparticipable. Sí, sí, el IVA también. Lo que pasa es que como esta devolución, si esta devolución no es IVA, entonces no le baja la reclutación a las provincias, sino que es un subsidio que asume el Estado Nacional directamente en cabeza propia. Lo que habría que ver, Sebastián, lo que habría que ver es porque dice que es para productos básicos. O sea, ¿qué está en la lista de básicos? Porque a lo mejor no es en todo el IVA el 21, en la devolución. Bueno, también eso no es. ¿Cuál es la lista de los básicos? Esta es la que no tenemos. Claro, bueno, tampoco es así. Lamentablemente. Es decir, el anuncio es una cosa, las normas son otras. ¿Qué es lo que establece las normas? Establece que va corresponder si uno compra bienes muebles en comercios que tienen determinado código de actividad, ¿sí? Entonces, por eso eso es lo que comento es. Un supermercado que tiene el código de actividad venta al por menor en supermercados, por ejemplo, vende un, qué sé yo, carne, se le devuelve el 21. Pero vende un neumático y también se le va a devolver el 21. No, porque no depende del tipo de producto. No es para la canasta básica. Eso es algo que está diciendo el gobierno que no dice la norma que salió publicada hoy en el boletín oficial. Es para cualquier producto vendido por determinados comercios que tienen declarado un código de actividad. Supermercados, verdulerías, farmacias. Pero usted va y se compra un perfume en una farmacia, le van a devolver el 21. No interesa que sea o no de la canasta básica. ¿Un medicamento también? También, porque si lo venden bajo el código de actividad de farmacia, también le van a devolver el 21 a su límite, ¿no? O sea, van a ser 18.800 pesos por mes. De devolución. Ahora, ¿qué costo fiscal tiene esto? Uno dice, bueno, puede ser que la gente consuma más, puede ser que consuma más, porque va a recibir estos 18.800, que lo definía el consumo, supóngase. Ahora, el costo fiscal directo de esta medida, si uno toma más o menos 22 millones de personas que son, por 18.800 pesos, ahí usted ya tiene 413.000 millones de pesos. Y si lo multiplica por septiembre, octubre, noviembre, que es lo que le queda a este gobierno, que supongamos que es la norma vigente, estamos en 1.240.000 millones. Con lo cual, en una semana se aumentó el déficit fiscal en más de 2 billones de pesos, con esas dos medidas. Y todavía faltan, para autónomos, monotributistas. O sea que la situación va a ser peor, porque esto va a generar emisión, inflación, aumento del tipo de cambio. La realidad es que el panorama es sombrío, digamos. Claro, 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 claro. Bueno, Sebastián Domínguez, asesor tributarista, muchas gracias por estas explicaciones. Bueno, muchas gracias, Néstor, un gusto. Un gusto, buen fin de semana, muchas gracias.